Somos peregrinos Que venimos hoy aquí Desde continentes y ciudades Queremos ser misioneros del Señor Llevar su palabra y su mensaje Ser como María la que envíe a mi Jesús Ante la llamada de tu proyecto El cielo se conda y canta de alegría A la tierra lava tus bordelos He aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra He aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Hágase en mí según tu palabra Jóvenes testigos y discípulos, con alegría, fe y vocación. Ví aquí, la sierva del Señor, hágase mi segundo palabra. Ví aquí, la sierva del Señor, hágase mi segundo palabra. Ser como María disponibles a salir, iglesia peregrina con amor. Jóvenes testigos y discípulos, con alegría, fe y vocación. Ví aquí, la sierva del Señor, hágase mi segundo palabra. Ví aquí, la sierva del Señor, hágase mi segundo palabra. No tengan miedo, no, no tengan miedo, de llevar el amor de Dios. Un prometido, sí, como María, Jesús posee, la sierva del Señor. Ví aquí, la sierva del Señor, hágase mi segundo palabra. Ví aquí, la sierva del Señor, hágase mi segundo palabra. Ví aquí, la sierva del Señor, hágase mi segundo palabra. Ví aquí, la sierva del Señor, hágase mi segundo palabra. Ví aquí, la sierva del Señor, hágase mi segundo palabra. Ví aquí, la sierva del Señor, hágase mi segundo palabra.